Sueño con una mesa y una silla Sueño que me doy vuelta en automóvil Sueño que estoy filmando una película Sueño que estoy colgando de una cruz Sueño que estoy comiendo pejerreyes Sueño que voy atravesando un puente Sueño que voy bajando una escalera Sueño con el sistema planetario Sueño con el diluvio universal Sueño que se me rompen los anteojos Sueño que soy una mata de cardo Sueño también que se me cae el pelo